Yo me he sentido ahogado en esta situación Te he vuelto a perder Ahora te has marchado sin decirme adiós No lo puedo entender Y yo no acepto que este sea tu último adiós Soy un pobre moribundo lleno de dolor Como duele perder el temor Y sigo aquí, pensame en ti Buscando la manera de llenar tu corazón Y sigo aquí, pensame en ti Desesperadamente perdiendo la razón Te suplico que nos des otra oportunidad No seas tan cruel No hay nada que este amor no pueda superar Y lo sabes muy bien Y yo no acepto que este sea tu último adiós Soy un pobre moribundo lleno de dolor Como duele perderte Y sigo aquí, pensame en ti Buscando la manera de llenar tu corazón Llenar tu corazón Y sigo aquí, pensame en ti Desesperadamente perdiendo la razón Perdiendo la razón No me dejes solo, vuelve por favor Que solo un beso tuyo sana este corazón Y si tú vuelves, te entrego mi vida Mis noches, mis días Y todo lo que te faltó Ya no demora, te pido No lo pienses más Te juro, no te arrepentirás Sentirás el calor que un día Te hizo vibrar de emoción Y sigo aquí, pensame en ti Buscando la manera de llenar tu corazón Buscando la manera de llenar tu corazón Y sigo aquí, pensame en ti Desesperadamente perdiendo la razón Perdiendo la razón Y sigo aquí, pensame en ti Buscando la manera de llenar tu corazón Y sigo aquí, pensame en ti Desesperadamente perdiendo la razón Bensame en ti Bensame en ti Bensame en ti Bensame en ti ¡Gracias!